Los más ricos de República Dominicana. En esta lista presentamos los empresarios que han aprovechado los sectores clave como turismo, industria y energía. Juntos han realizado inversiones que suman más de mil millones de dólares en el país. Miguel Barleta es el encargado del grupo AMBAR y la exitosa empresa centenaria Santo Domingo Motors, concesionaria de las marcas Chevrolet, Cadillac, Nissan, Yamaha, Suzuki e Infiniti. Bajo su liderazgo, la empresa hoy es más que un distribuidor de vehículos, ya que logró desarrollar negocios paralelos a su especialidad, financiamiento para autos y el servicio de corredores de seguros, al igual que talleres de mecánica. Además, ahora incursiona en los sectores inmobiliario, comercial y hotelero. Santo Domingo Motors ha presentado ventas que alcanzan los 750 millones de dólares. Carlos José Martí. Es presidente ejecutivo de la empresa Martí. Ha ocupado en Martí los cargos de analista financiero, subgerente administrativo, así como director de gas natural y energía renovable, posición en la cual su gestión logró incrementar la participación de tropigas natural e incrementar más de un 75% las ventas de dicha empresa. Es el responsable de planificar las estrategias de ventas y comercialización de los diversos portafolios de combustibles y energía en la empresa. En el 2011 toman la decisión de iniciarse en el mercado automotriz. Presenta ingresos de 500 millones de dólares. Héctor José Rizek Yavali. Presidente de Rizek Cacao, uno de los grupos exportadores más importantes de República Dominicana que maneja un alto porcentaje de producción, proceso y exportación de cacao orgánico. Países donde operan República Dominicana y Ecuador. Exportaciones. Estados Unidos, Europa y Asia. Posee activos totales de 217 millones de dólares y un total de patrimonio. 37.8 millones de dólares. Ramón Ramos Uria. Presidente del Consejo de Directores de Grupo Ramos. Grupo Ramos es la empresa líder en ventas al detalle de la República Dominicana. Desde el año 1965, a través de las marcas Irena, Superpola y Aprecio. Inversiones aproximadas en los últimos 5 años. 82 millones de dólares. Félix García Castellanos. Presidente de Grupo Linda. Su trayectoria empresarial inicia en American Can Company, hoy en base santillanos, como gerente de planta, hasta alcanzar 16 años después la presidencia de la misma. En la década de los años adquiere la empresa agroindustrial transagrícola y más adelante, en base santillanos. Así nace lo que hoy conocemos como Grupo Linda. Sus inversiones aproximadas son de 11 millones de dólares. José Miguel González Cuadra. Presidente Ejecutivo de Centro Cuesta Nacional, CCN y Director Ejecutivo de Urbe. Su trayectoria ha ido en ascenso con grandes logros alcanzados. Es uno de los empresarios con más poder e influencia y comprometido siempre con la parte social de República Dominicana. Sabe organizarse y ejercer varias tareas eficazmente al mismo tiempo. Se mantiene fiel a sus proyectos sin variar su rutina y empeño. Posee inversiones aproximadas a los 60 millones de dólares. Manuel Estrella. Es el presidente de Multimedios del Caribe. Estrella, nativo de Santiago, es el presidente fundador del Grupo Estrella, así como inversionista en importantes empresas del país. Sus inversiones recientes son de 253 millones de dólares. Manuel Alejandro Grullón Viñas. Es el presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, Casa Matriz, y miembro del Consejo de Administración del Banco Popular Dominicano. En octubre del 2016, según su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Grullón declaró una fortuna personal de 664 millones de pesos, unos 14 millones de dólares. De acuerdo con la revista Forbes, Grullón es uno de los hombres más ricos de la República Dominicana, ya que posee bienes relacionados con la banca que ascienden a los 647 millones de dólares. Ligia Bonetti. Es una mujer de negocios y dama del orden militar soberano de Malta desde 1999. Presidenta y directora ejecutiva de Grupo CID, desde enero del 2015, y miembro del Consejo Académico Empresarial de la Barcelona Business School, también ha sido presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Volúmenes de ventas aproximadas. 700 millones de dólares por año. Frank Rainieri. Presidente de Grupo Punta Cana. Según Forbes, Rainieri posee una de las diez fortunas más grandes en la República Dominicana, con un patrimonio neto que ronda la marca de los mil millones de dólares. José Luis Pepín Corripio Estrada. Presidente de Grupo Corripio. Su padre, Manuel Corripio García, estableció un emporio, y para la época de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Corripio García era el tercer hombre más rico en la República Dominicana, solo detrás de Trujillo y Rafael Esteban Menéndez, el fundador de Inca. El negocio creció y se diversificó, deviniendo en el Grupo Corripio, un imperio económico en la República Dominicana con 12.000 plazas de trabajo. Felipe Vicini Lluveres. Presidente de Inicia. Es accionista mayoritario de los tres grupos financieros más importantes del país, Popular, de Grande HD, y El Progreso tiene acciones en los periódicos El Caribe, Diario Libre, El Nuevo Diario, El Nacional de Ahora y Listín Diario y es socio de los propietarios de los otros medios. Cuenta con inversiones aproximadas en 2015 de 400 millones de dólares. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.